Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a DaminaMásStudios. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo cuadrar a capelas en un proyecto recién abierto para poder encuadrarla y que quede bien con la canción. Aquí tengo una capela, lo hago así, de esta manera para que veáis que es arrastrándola directamente, tienes la capela, abrimos y ya tenemos el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta capela viene a una velocidad, pero nosotros no tenemos ni idea. Por ejemplo, yo cojo este, me lo pongo aquí abajo y aquí tengo el Stereo Out, este es el Master. Aquí tenemos nuestro espectrómetro, que si quieres aprender de mezcla, tienes todas las mezclas en mi página web. Esto suena así. Pero no tenemos cómo saber la velocidad. Yo tengo un truquito. El truco es, o lo haces a mano o te sabes la velocidad de la capela. Si te sabes la velocidad de la capela es doble clic y aquí podríamos poner la velocidad de esa capela. Esa capela estaría a 145, pero lo tenemos anclado a 120 de nuestro proyecto. Entonces, si le doy a 145, aquí tenemos el beat y ella canta ahí. Clavao, clavadísimo. Y si no lo sabemos, David, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué haría yo? Cogemos, como empieza aquí su sílaba y no sabemos su velocidad, tenemos que hacerlo a mano. Pongo de principio y empezamos. Una locura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es buscar cuándo empiezo a cantar en el siguiente beat, que parece que es aquí. Cuando dice baby, entonces lo que hacemos es cortar aquí, subimos, eliminamos esto de aquí. Lo que hacemos es con este redimensionar con la alteración de la duración. Entonces, todo esto sería un beat y esto iría aquí. Ya no altero la duración de la canción y lo que hago es estirar. Y ahora estará a la velocidad de 120. Si ahora pongo 145, lo ponemos ahí al principio y que empiece a cantar. Clavao. Este vídeo ha sido petición de los suscriptores. Ya sabes, si tienes alguna duda o tienes algún comentario, estamos en davinamastudios.com. Hasta la próxima. Chao.